Los diferentes miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos llegaron al Ministerio Público a interponer denuncia o a exigir al Mecanismo de Protección de Derechos Humanos que realice su trabajo en la zona norte del país por la constante violación de derechos que existe en esta zona. Hoy desde el Valle del Aguán nos apersonamos aquí a las oficinas de la Fiscalía Especial para Defensoras a interponer denuncia legal en contra del Mecanismo de Protección por los Abusos que está cometiendo en los territorios y la inoperancia a la vez que no ha podido ser capaz de poder proteger la vida de los defensores y defensoras en la región del Aguán. Defensoras de los Derechos Humanos asegura que es de suma importancia que el gobierno garantice la seguridad de estos mismos para que el ejercicio de la justicia de nuestro país mejore y salga de la crisis en la cual nos hemos visto envueltos. Denunciar al Mecanismo de Protección que no está haciendo lo que compete, no está protegiendo la vida a aquellos que tenemos medidas cautelares de protección a la vida incluso otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y más bien ha estado poniéndonos en riesgo. En septiembre de este año llegaron a la zona del Aguán y empezaron a tratar de dividir y a tratar de individualizar la tarea que debe hacer el mecanismo. Asimismo solicitan al gobierno de la República que cree un mecanismo correcto que pueda eficientar los trabajos y ayudar a todos estos defensores de los derechos humanos a poder realizar su trabajo o su labor de mejor manera. Hemos hecho presentes siete organizaciones para denunciar la actuación del Mecanismo Nacional de Protección que ha sido creado con un mandato de protección a la vida de las comunidades y al contrario de eso aquí donde ejercemos los derechos humanos estamos siendo criminalizados y estamos viviendo procesos arbitrarios, abusivos, excluyentes que elevan las condiciones de riesgo para nosotros y nosotras. Nos preocupa la verdad que el mecanismo de protección no solo está incumpliendo su mandato y su deber de protección con la vida, con la integridad física, psicológica de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sino que está poniendo y elevando el riesgo de esta situación. Con cámaras y edición de Arno López, para el Centro de Noticias, Roberto Molina.